Pues tiempo de no grabarles, estoy en mi nuevo hogar, bueno ya tengo unos 4 meses, ya casi para 5, bueno ya voy a hacer 5 meses, la semana que entra, terminando la semana que viene, que es el 3 de julio, el 3 de julio vamos a hacer 5 meses en este nuevo hogar y pues mi pequeña apenas cumplió los 4 meses y pues este es un tour por mi cocina, así que vamos, y pues aquí está la luz de la cocina, y a voltear esto. Aquí tengo el calendario, y de este lado tengo la mesa, que es nuestro mini comedor, disculpen mi carneta, y allá la estufa, lavadero, los trastes, y aquí tenemos los gabinetes, ya va a tocar limpieza profunda acá. Ya voy a empezar a hacerles videos de limpieza y todo eso. Estoy pensando hacerlo en este canal de abranjadas, claro que sí. Ahí tenemos un espacio, ahí tengo el botón de basura, y aquí el refri, arriba tenemos una que otra cosita, y aquí tengo la foto del ultrasonido, un calendario, esto de ahí, y esto es de las citas de la pediatría, del anhel, ahora nos toca este de los 4 meses, y esto nos lo regalaron, la hermana de David, bueno mi cuñada, y ya está eso. Ay, yo ni me di cuenta, que da el griego en todo esto, y que había trapeado, de la otra vez. Aquí tenemos la mesa, la tetera de la niña, su leche, tostador, ahí tenemos cosas, esta es una silla para que coma la niña, que va a ir allá arriba con mi mamá, y esta es acá, otra silla para que coma, tenemos ahí los jabones para lavar la ropa, las escobas, y aquí toda la despensa, los cereales, las leches, bolsas, servilletas, papel toalla, aguas, lentejas, todo. Y pues este es, y pues aquí es la cocina, espero les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo, I love you, y no olviden comentar, suscribirse, darle like con mucho amor, y nos vemos en el próximo video, ah, y activar la campanita de notificacion para mas videos nuevos, los quiero.